A ver, a ver que se viene Atención principiantes, 11 y 12 años Aquí va a pasar mañana de fin pista Se viene exacta patada de Emil Mendoza Juan Posada, Sebastián Tituiar Marcos Atreve Juan Pablo Fernández Juan Miguel Valdez para el Romero A ver que se viene por la primera condición Aparece Juan Pablo Fernández En el segundo palte Se viene ahora, a ver si es el torneo La Emil Mendoza por el 17 Y vota número 7 Nicolás Romero Se escapó a Fernández A ver que hace Juan Pablo Fernández Juan Pablo Valdez Número 25 Santander Bogotá Entra para la tercera posición